Los accidentes en los últimos años han venido incrementando sobre todo los de trayecto. También se refleja una variación de las enfermedades laborales, dijo Carlos Adán Rodríguez, especialista en salud y seguridad ocupacional. En los accidentes laborales tenemos ya nosotros medidos en los últimos ocho años una media de incremento del 12%. Reiniciamos en el 2020 con el informe que nos dio la Caja del Seguro aquí en Nicaragua, el INSS, por 32.000 accidentes. La parte porcentual del incremento se mantiene igual. Nosotros vamos a ir incrementando poco a poco los accidentes. Sí hay variaciones y que lo hemos visto con las enfermedades profesionales. Cuáles son las enfermedades profesionales las que se derivan exclusivamente del trabajo. Hemos tenido el 21% de los accidentes laborales, parte de las enfermedades profesionales ha venido creciendo poco a poco, como es el túnel del carpo, la lumbalgia, la hipoacusia que es la sordera, tenemos tendinitis y tenemos la parte del riñón. Entonces significa que todavía no hemos hecho un programa de salud a nivel de organización de empresas para ver estas enfermedades que a la larga, después de entrar a una tercera edad, esto nos merma mucho en la actividad, en la inserción social que podemos tener. También es importante saber que la mayoría de los accidentes se nos están disparando la parte del accidente de trayecto y son los accidentes que suceden en la vía. Esto tiene su motivación con el accidente de motocicleta. Ahorita los últimos datos que la policía está manejando son 850 personas fallecidas en este año, que respecto al año pasado se cerró con 820. Rodríguez agregó que en esta temporada se incrementan los incendios en los hogares, por lo que deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Y es también por el mal uso de energía, 90% de los incendios es de origen eléctrico y lo que más utilizamos nosotros en diciembre es la electricidad. Ponemos el árbol de navidad, ponemos los adornos, las lucecitas, nos vamos al mar, nos quedamos a dormir en el mar, regresamos y dejamos esas conexiones ahí. Recuerden que todas estas luces no tienen resistencia suficiente para pasar más de 24 horas encendidas, por consiguiente ahí va a haber un cortocircuito o va a haber un sobrecalentamiento y puede haber un incendio. Entonces el cuidado es máximo en el momento que nosotros estemos planificando salir de vacaciones y dejar encendidas las luces. Yo sé que es bonito, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque puede tener un desenlace fatal. Noticias 12, Darlen Tellez.